¿Cansado de que tus figuras se caigan a la menor provocación? Adquiere ya tus eco-bases haciendo clic en las ligas que se encuentran en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Gwen Stacy perteneciente a la colección Spider-Man estilo vintage, la cual como ya mencionamos fue elaborada por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en los Estados Unidos en el mes de julio del año de 2020. En lo que se refiere a su empaque, es muy similar al de la figura del Green Goblin estilo clásico de esta misma colección que reseñamos previamente, pero con algunas diferencias. Por la parte frontal, la ilustración del costado derecho nos muestra ahora a la adorable Gwen Stacy mirándonos fijamente, con un letrero arriba de ella que nos indica que viene acompañada de un libro de texto y el nombre del personaje al pie. Y en la parte trasera vemos una vez más esta ilustración, acompañada ahora de un dibujo del torso de la figura representando su característica de acción de cambio de cabeza y un recuadro que contiene una breve descripción del personaje en cinco idiomas diferentes. Así como de una serie de cinco fotografías retocadas en miniatura que nos muestran el resto de las figuras que integran a su colección. Por lo demás, son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y en el muy remoto caso de que no la conozcan, Wendolin Stacy es un personaje de la era de plata de los cómics. Fue creada por los legendarios Stan Lee y Steve Ditko y su primera aparición fue en el título The Amazing Spider-Man número 31, publicado en el mes de diciembre del año de 1965. Hija del condecorado capitán de la policía neoyorquina George Stacy, Wendolin conoció a Peter al ingresar ambos a la Empire State University, llevándose inicialmente la errónea impresión de que se trataba de un engreído, pero descubriendo eventualmente que en realidad era una persona amable, noble y carismática, dispuesta a hacer hasta lo imposible por su familia y amigos. Con el tiempo se hicieron pareja, convirtiéndose así en el primer gran amor de Spidey, manteniendo una tórrida pero a la vez escabrosa relación debido a la doble vida del joven superhéroe y perdiendo eventualmente la vida a manos del maligno Duende Verde, constituyendo así uno de los eventos más memorables y también dolorosos en la historia de los cómics. Para fabricar esta, su primera figura de acción en la escala de las 6 pulgadas, no solo de la colección Marvel Legends, sino de cualquier colección en general, Hasbro diseñó lo que hasta lo que puedo apreciar se trata de un molde completamente nuevo, con excepción de sus manos, utilizando como inspiración el aspecto que mostró durante los últimos momentos de su existencia, por el cual quizás será recordada por siempre. El plástico que se empleó fue mayormente de color negro mate, con excepción de su cabello que se moldeó en plástico de color amarillo, su cráneo, su cuello, sus manos y casi la totalidad de sus piernas que se fabricaron en plástico de color piel, sus brazos y su chaqueta que se moldearon en plástico de color verde, el cinturón de esta última que se fabricó en plástico de color café claro y su falda que fue moldeada en plástico de color morado. En cuanto a los detalles más específicos de su acabado, que una vez más son mínimos, se utilizó pintura de color negro mate para cubrir dos terceras partes de sus pantorrillas y simular así sus botas, así como de color verde para decorar las trabillas que tiene moldeadas en la parte trasera del cinturón de la chaqueta. Por otra parte, se usó una vez más pintura de color negro mate para cubrir la característica banda de su cabellera, así como para delinear sus cejas y sus pestañas, además de pintura de color rosado para decorar sus labios y una combinación de colores azul, blanco y negro para detallar sus ojos. En cuanto a su articulación, Gwen cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta que la barbilla toca el pecho y prácticamente nada hacia atrás con buen juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente bastante por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos 360 grados. Dobles en los codos que nos permiten flexionar los brazos hasta lograr un ángulo de 90 grados y girar por completo los antebrazos. Y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos y flexionarlas muy bien hacia adentro y hacia afuera. Articulación de bola en la mitad del torso que nos permite girar por completo la parte superior. Inclinarla muy bien hacia la derecha y hacia la izquierda, solamente un poquitito hacia adelante y otro poco hacia atrás. No hay articulación en la cintura. Dobles en las ingles que gracias a esta abertura en la minifalda nos dejan hacer un split algo corto. Levantar las piernas hacia adelante, eso sí, nada más hasta ahí y otro poquitito hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobla en la rodilla que nos deja hacer una perfecta flexión y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una muy buena punta, un excelente talón y que cuenta también con muy buen juego lateral. En lo que se refiere a sus accesorios, la señorita Stacy viene acompañada de un daily bugle enrollado que fue moldeado en plástico de color gris y decorado con pintura de color negro, así como de una carpeta moldeada en plástico de color azul celeste y un libro moldeado en plástico de color rojo vino decorado también con pintura de color negro, los cuales puedes sostener solo con su mano izquierda o si se desea con ambas. Y también trae esta cabeza alterna que obviamente intenta representar la fisonomía de la irreprimible Mary Jane Watson que fue moldeada de plástico de colores rojo vino y piel, la cual cuenta con un wash de color rojo oscuro en su cabello para resaltar el esculpido y utiliza además pintura de color vino para delinear sus cejas y cubrir sus labios y de colores azul, blanco y negro para decorar sus ojos. Y para quienes gustan de las medidas, la bella Gwen alcanza las 6 pulgadas de altura que son poco más de 15 centímetros. Y para ponerla bien en contexto aquí la tenemos junto a su homónima del universo Tierra 65, la Spider Gwen de la Build-A-Figure Series de Absorbing Man, a quien le saca casi toda la frente, junto a su otra homónima del universo Tierra TRN 565, la Gwen Pool de la Build-A-Figure Series de Lizard, quien es un poco más bajita que ella, junto a la letal Typhoon Mary de la Build-A-Figure Series de Monster Venom, quien es un poco más alta que ella y quien puede usar perfectamente bien su cabeza alterna, junto a la Black Widow estilo clásico de la serie Marvel Legends Retro, quien igualmente es un poco más alta que ella, y quien también puede usar perfectamente bien su cabeza alterna, y por supuesto junto a su en algún momento rival por el afecto de Peter, la Mary Jane Watson del Tupac exclusivo de Toys R Us, también ligeramente más alta que ella, y que de la misma manera puede usar su cabeza alterna. Sin embargo el tono de piel del cuello y los brazos es más oscuro, por lo que yo les recomendaría mejor colocarla en el cuerpo de la Jessica Jones estilo MCU de la Build-A-Figure Series de Man Thing, cuyo tono del cuello es más cercano, e incluso si sus puños con guantes les parecen muy agresivos para MJ, pueden usar las manos de la del Tupac que le ajustan perfectamente bien. También la tenemos junto al maligno clonador de Jackal de la Build-A-Figure Series de Sandman, quien le saca toda la frente, junto a su victimario, el Duende Verde de esa misma colección, que le saca la mitad de la cabeza, y finalmente junto al Spider-Man estilo McFarlane del multipack de The Raft exclusivo de la San Diego Comic Con, quien le saca también toda la frente. Lo mismo que el nuevo consentido de todos, el Spider-Man estilo clásico de su misma Wave. Y bueno pues ya para finalizar, y como lo comenté hace ya casi 3 años en un video que produje con ese fin, este es uno de los personajes del universo de Spidey que más estaba deseando se produjera dentro de la colección Legends en la escala de las 6 pulgadas, toda vez que su único antecedente fue hecho por Toy Biz hace más de 20 años y en un tamaño menor, además de que su diseño y articulación definitivamente no soportaron bien la prueba del tiempo. Y quiero suponer que todos ustedes, incluso hasta quienes no son fans empedernidos del arácnido, están interesados en adquirirla, incluso por partida doble debido a su cabeza alterna, así que no creo que sea necesario tratar de convencerlos de ello. Solo les diré que creo que su ejecución fue excelente, con excepción de la limitada articulación y tal vez de su mano derecha que ya la hemos visto hasta el cansancio y no tiene mucha utilidad. Y que sin duda le hace justicia a este icónico personaje cuya trascendencia lejos de desvanecerse se ha incrementado con los años a pesar de que nunca se le revivió en los cómics. Mi única queja sería que la boca de la cabeza de Mary Jane está mal pintada y parece que está siendo una mueca, aunque por lo que veo no es una falla generalizada afortunadamente. Por mi parte es todo, si este video fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora.